Desde Torlavega ahí tienen ese primer asalto, buen asalto de Sergio Maravilla Martínez Le comentaba Tinín Rodríguez en su esquina que les había gustado este primer asalto Vemos además un... y le tenemos aquí a sus 45 años en directo desde Torlavega en Eurosport Bueno, pues vamos a ver porque Yusiko Ibula después del primer asalto Parece que intenta salir con un poquito más de ambición en este segundo Sergio bajando las manos, intentando jugar con la distancia Pero en cuanto avanza vemos que el Pugil finlandés retrocede Hasta el momento plácido para Sergio, sacando la izquierda Sorprender y engañar a su rival en este caso Yusiko Ibula Pero fíjense, el finlandés está ahí con la guardia muy cerrada Prácticamente una guardia de escudo, arriesgando poco Le va a tocar a Maravilla Martínez llevar todo el peso del combate Sin duda va a tener que ser el que tome esa manija, que tome la batuta De momento lo está haciendo con ese jab de derecha Bien entrando y saliendo de la distancia La verdad que en ese sentido le están respondiendo bien las piernas Salta un boxeador aquí, ahí estaba Y ahí le tienen, cómo va avanzando Siempre marcando esa distancia, ese tiempo con el diario de derecha Entiende a responder Yusiko Ibula con el crochet de izquierda El finlandés arriesga poco Pero cuando saca las manos intenta sorprender al argentino Con esos zarfajos esporádicos Esto va a obligar a Sergio Maravilla Martínez a estar muy atento en todo el combate Obviamente sí tiene su peligro Aunque como estamos viendo que viene está trabajando Sergio con la mano adelantada ¿Por qué? Sí, además es un boxeador que no tiene prisa Sabe madurar Como hizo con Fandiño Salió sin prisa Al final consiguió una victoria en el séptimo asalto Cuando entendió Sergio Maravilla Martínez Que era el momento de acelerar las acciones Lo hizo Y eso lo tiene siempre también muy bien estudiado Muy bien calibrado Está haciendo Sergio Maravilla Martínez Ese trabajo poco a poco de demolición, de desgaste Lo que tiene ahora es maestría Qué bien ha metido esas izquierdas cuando apretaba Yusiko Ibula La inteligencia no se pierde Ya lo decía Óscar Ringo Bonavena en el boxeo Dios te da el peine de la sabiduría cuando ya estás calvo Y estamos ya en los últimos 30 segundos de este quinto asalto Ahí tienen de nuevo tocando con esa mano derecha adelantada Mostrando la cara como suele hacer Sergio Maravilla Martínez Para provocar los arranques del rival Le enseña ahí el rostro del argentino Para sorprender con esa mano izquierda La guardia absolutamente desprendida de Maravilla Ahora sacando la combinación Con más insistencia Cuando empieza a tirar las manos seguidas Decíamos, está midiendo muy bien los tiempos Sergio Maravilla Martínez Vamos a ver si mete ese ritmito más Porque cuando ha tirado las manos en combinación un poquito más largas Ha puesto ahí en aprietos al finlandesco Ibula A punto de terminar el asalto Ataque un poquito más decidido del argentino Estirando la cinta del amago para ver cómo va a reaccionar Coibula Que intenta irse hacia adelante Lo primero que se encuentra es el directo de derecha de Sergio Se está boxeando como siempre recordábamos Manejando A la perfección la distancia Al menos las condiciones de este actual Sergio Maravilla Martínez Están sirviendo para que por momentos Jorge veamos Que está muy por encima de Yusiko Ibula Sin duda Quizá la diferencia es de estilos Él Después de esa derecha le había resbalado el pie Acierto en el trabajo de demolición Está ahí todavía aguantando Yusiko Ibula De momento estamos a 20 segundos para que termine el séptimo asalto Yusiko Ibula en la expectativa Sergio trabajando con la derecha Dobla bien a izquierda Vamos a ver porque va a tener el argentino Intentado tener un poquito más de ambición Fallaba esa mano Intentaba aprovechar esa circunstancia Coibula para dejarle contra la esquina Cuando vienen Los momentos en los que ha intentado Tener un poquito la iniciativa Yusiko Ibula Ahí tienen buscando las izquierdas por dentro Combinación más larga de Maravilla Martínez Intentando presionar ahí Aclos Destacando un poquito el pie por fuera Movimiento característico De Maravilla Martínez Que vuelve a dominar con el diar de derecha Cuando lo saca Con actividad Cuando lo saca con un poquito más de continuidad Vamos a ver si es capaz de apretar ahí las acciones Sergio Maravilla Martínez Porque es cuando mejor el resultado saca Obviamente Sergio Se está viendo cada vez mejor Estamos en el octavo Está dominando Y está ofreciendo pues muestras Recuerdos Sobre todo Fragmentos De lo que fue un boxeo Que cautivó a todo el mundo Bien es cierto que Yusiko Ibula Le está exigiendo con matices No está siendo un boxeador Que esté yendo a poner O a intentar poner en dificultades A Sergio Maravilla Martínez Pero eso también Abre el debate Jorge Porque no quiere o porque no puede Ahí está la cuestión Intenta responder ahí de nuevo Yusiko Ibula Ahí acá En la zona más peligrosa El párpado Cuando vemos ahí uno de esos ataques De Sergio Maravilla Martínez Pudo haber ido Pues no sabemos que tenía dentro Pero No sabemos lo que llevaba Pero bueno Por lo menos mira Es que ha sido muy difícil No le he visto trabajar con la Van a inspeccionar ese corte En el párpado izquierdo de Yusiko Ibula Llaman al doctor Tendrá que revisar el estado De esa lesión De esa herida Que Lo para Combate por la verdad que es Los cortes Si están en la zona del párpado Son peligrosos Si no los trabajas bien Son peligrosos Pero es que no hemos visto El párpado izquierdo de la zona del párpado